Y justo cuando sentía a motinarme en rutina, me desperté entre mapas existentes de tierra, agua y sal. Y si te dijera que tú también perteneces a un atlas entero de verde colección y azul tentación, perteneces al mar, a los lagos y al azar. No te intrigas al ir a buscar qué podría pasar y cambiar, pertenezco al Pacífico, al Mediterráneo y al Índico, a los claros y oscuros de todos sus acrílicos. Perteneces a cada lugar donde llega el sol y donde el cielo cambia de color. ¿Has visto que la flor imita su humor? Pertenezco sin límites ni fronteras. ¿Acaso alguien prohíbe salirme afuera? Perteneces al aroma y cultura de tu próxima aventura. Vamos, acaba con tu propia dictadura y escribe tu interior en partitura. Pertenezco al movimiento, a la evolución y a mi constante transformación. Al fin entiendo el significado de cada estación. Perteneces al lenguaje del explorador y donde se sueña sin reloj. Supongo que no querrás perderte un beso por vivir contra tu reloj. Pertenezco a mi vida en viaje y un solo equipaje. Pues lo único que pesa y crece es mi tenaz coraje. Perteneces a este planeta y su lluvia de estrellas. ¿No estás detenido a sonreírle a su belleza? Pertenezco a cada nueva emoción. Y a esta precisa sensación. A veces frustración. A veces frustración. Pero... Que florece en comprensión. Perteneces donde se viva. Se arriesga y navegue. No te excuses. El corazón es bilingüe. Deja lo que juegue. Pertenezco a esta única oportunidad. Por dentro se oye unanimidad. Perteneces al almacén de tu pecho. Que te regala esta fogosidad. ¿De verdad serías capaz de dejarla pasar? ¿Perteneces? Perteneces. Perteneces. Nos vemos. Perteneces. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!